Hola, soy el Bocha y a todos los hinchos independientes les presento Noche de Copas Honrar la palabra que nos une nos da pertenencia y orgullo Independiente Vivir este sentimiento hasta el final Ese es nuestro desafío No depender Ser independiente Un club al servicio de la sociedad El color rojo como dueño de la ciudad Un equipo de fútbol en busca del triunfo y la felicidad Y millones de hinchas gritando Urras al independiente del pueblo de Avellaneda Estirpe copera de brazos en alto De noches de hazañas, de toque y de gol El fuego sagrado que corre en las venas Y marca tu historia, mi eterno campeón Independiente de Avellaneda De las estrellas Siempre serás La que más brilla Llena de gloria Sos el orgullo de la ciudad Orgullo nacional Rojo 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 independiente Siempre diferente Rojo gran campeón Rojo La luz de mi vida Siempre una alegría Siempre una alegría Siempre una alegría Para el corazón Caudillo del barrio De mi Avellaneda De paladar negro Místico y campeón El toque del bocha La pierna templada Por nuevas hazañas De magia y de gol Independiente de Avellaneda De las estrellas Siempre serás La que más brilla Llena de gloria Sos el orgullo Orgullo nacional Rojo Rojo independiente Siempre diferente Rojo gran campeón Rojo La luz de mi vida Siempre una alegría Para el corazón Del juego bonito Del taco Y la marca Del caño y gambeta Galera y bastón Rojo independiente Siempre diferente Si somos nosotros Rojo El gran campeón Las noches de copas Tienen un dueño El rey es el nombre Que se apoderó De América el mundo Toda esta galaxia Rojo de mi vida Rojo gran campeón Rojo Rojo independiente Rojo independiente Siempre diferente Rojo gran campeón Rojo gran campeón Rojo la luz de mi vida Siempre una alegría Para el corazón Para el corazón Rojo Rojo independiente Siempre diferente Rojo gran campeón Rojo gran campeón Rojo 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 de mi vida Rojo Rojo thứ